Que tal camaradas, sean ustedes bienvenidos a un nuevo Bici, Bici Vlog Bici, Bici Vlog Bici Vlog Bici Vlog Bici Vlog Ok camaradas, pues bienvenidos a un nuevo Bici Vlog en el cual pues hoy nos encontramos aquí en las entrañas del World Trade Center Ciudad de México Hoy estamos en un video vlog para todos los bikers que son apasionados prepárense porque van a ver lo mejor de lo mejor gamas altas, gamas bajas y medias de bicicletas accesorios, candados todo para el buen biker, todo para la bici así que señores, acompáñenos a este nuevo Bici Vlog diviértanse y chequen todo lo que hay dentro del World Trade Center ¡Vámonos! Ok camaradas, pues detrás de nosotros hay un espacio ahora sí, por si no sabes andar en bicicleta tienes una pista privada para ti solito para que pues te rives, aprendas, va nada más bicicletas para los pequeñines y está bueno eso porque pues la verdad vienes aquí, quieres una bica pero si no sabes andar pues aquí te dan chance para que te eches ahora sí un bicicletazo unas dos, tres vueltas y no pues hasta te enseñan a andar en bicicleta así que camaradas, esto es de lo que hay aquí en la Bici Expo 2019 en el World Trade Center de la Ciudad de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 el casco aguanta tu mochila de hasta de 30 litros aquí la proteges, es doble vista ahora nos está parado es para ti muchas gracias saca tu mochila si quieres y lo ponemos ahí está camaradas miren nada más aquí con los amigos de Atman Adventure vean nada más en el payaso la mochila para que no te atropellen ahora sí, para que te vean los ciegos dice que a 200 metros así es, un nivel de respuesta de 200 metros es impermeable y doble vista miren nada más camaradas así es, alguna página tienes algún medio para que la banda lo cheque y se suscriba claro que sí, búsquenos en nuestras redes sociales en Facebook ahí está con Atman Adventurewear Atman Adventurewear ahí está señores, muchas gracias y ahí estamos para servirles por favor, me voy a hacer mi señor me voy a hacer mi señor me voy a hacer chile me voy a hacer me voy a hacer ya yo me voy a hacer que me voy a hacer luca porque ¡Suscríbete! 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 Ninguna está de Kirtunay Creo no les dieron chance Hay otras marcas Pero de gama baja Entonces vamos a Vamos a esperar, vamos a buscar más A ver si encontramos ese candado Que necesitamos Estaba de Kirtunay Ok camaradas pues hasta aquí El Bici Vlog del día Recuerden estuvimos aquí desde el jueves Jueves, viernes, sábado Y domingo para toda la banda Aquí la Bici Expo 2019 Nada más encontramos el Abus Y el Onward es otro tipo de candados Pero no encontramos el Kirtunay camaradas Así estamos Y desde el World Trade Center Desde la Bici Expo 2019 Nos despedimos Yo fui su día y muñeco Espero les haya gustado este nuevo Bici Vlog Ya saben no decimos adiós Sino hasta la próxima Y en la búsqueda del candadito Porque si no nos van a volar la bicicleta Vámonos